Hoy día vamos a ver cómo se forma un hemiacetal, un hemicetal, un acetal y un cetal. Bueno, la distinción de términos es bastante sutil. Decimos hemiacetal, nótese que tiene una A, cuando el producto proviene de un aldeído. Decimos hemiacetal cuando este producto proviene de una acetona. Bueno, lo mismo aquí abajo, cuando decimos acetal, proviene de un aldeído y cuando decimos cetal, proviene de una acetona. La verdad es que estos términos se ocupan muchas veces de forma indistinta, como hemiacetal a secas, tanto para si proviene de un aldeído o de una acetona y también con los otros términos. Entonces, más allá de la cuestión de conceptos, vamos a un ejercicio concreto para entender qué es un hemiacetal o un cetal. Consiguiremos el siguiente compuesto carbonílico. En este caso tenemos que es una acetona. 1, 2, 3, 4, por lo tanto es la 3-metil-butan-2-ona. Por cuanto a la posición 2, está el grupo carbonilo. La vamos a hacer reaccionar con un equivalente de agua. En medio ácido como catalizador. Bueno, entonces, ¿cuál es la mnemotécnica para generar el producto de estas reacciones de adición nucleofílica a grupo carbonilo? Lo que acaba de ocurrir es que el carbono carbonílico, el carbono 2, es el electrófilo y por lo tanto él va a ser atacado por el nucleófilo que es el oxígeno del agua. Bueno, la mnemotécnica del proceso para generar el producto es muy simple. Volvemos a dibujar el compuesto carbonílico y el oxígeno carbonílico se transforma en hidroxilo. Y por otra parte, la molécula de agua se está incorporando y por lo tanto la molécula de agua que se incorpora, que la vamos a dibujar en otro color, se adiciona como otro hidroxilo a la estructura. Esto que estamos formando acá recibe el nombre de hidrato. O sea, tenemos ahora que en vez de carbonilo, acá hay dos hidroxilos conectados al carbono, al carbono 2. ¿Qué pasa si en vez de agua ahora, la misma reacción, vamos a borrar el nombre, la hacemos, pero con un alcohol? Entonces sería OH, R, cualquier R. Bueno, el proceso también es catalizado con ácido. Y la mnemotécnica, repito, es la misma acetona, sería dibujar otra vez el compuesto carbonílico sin el carbonilo. Y el oxígeno carbonílico se transforma ahora en un alcohol. Y tenemos que el alcohol se adiciona perdiendo un protón. Entonces este alcohol lo vamos a marcar. Esto es lo que se adiciona ahora, pero bueno, a través del oxígeno particularmente, con pérdida de un protón. Ese protón podríamos entenderlo de alguna manera que ahora está acá en el OH, generado por el oxígeno carbonílico. Bueno, entonces el alcohol quedaría unido de la siguiente forma, dibujémoslo en color celeste, como OR. Este producto así formado recibe el nombre de emicetal. Emi significa mitades, o sea, este carbono tiene dos mitades, por así decirlo, oxigenadas, que son diferentes. Un hidroxilo, una hemi, una mitad es un hidroxilo, y la otra hemi, la otra mitad es un OR, o sea, parece un éter. Este grupo funcional entonces se llama emicetal. Ahora alguien podría llamarle emiacetal, insisto, ya no vamos a hilar tan fino, pero lo más técnico acá es emicetal, por cuanto proviene de una cetona, no de un aldeído. Entonces este es el emicetal formado, que requiere ácido para que se forme, y podemos entender el proceso como que el oxígeno carbonílico se transformó en un alcohol, y el alcohol OHR se incorpora dentro de la estructura perdiendo un protón. Bueno, ¿qué pasa si en vez de utilizar un equivalente de alcohol, utilizamos dos equivalentes de alcohol? O sea, otra vez hacemos reaccionar este emicetal, o podemos colocarlo desde un comienzo acá como dos equivalentes. ¿Qué pasa si lo hacemos reaccionar otra vez con otro equivalente de alcohol? Entonces, esto se puede mostrar así, o bien, insisto acá, desde un comienzo yo puedo poner un 2 acá, diciendo que voy a adicionar dos equivalentes de alcohol al grupo carbonilo. O sea, también podríamos decir que estamos ocupando un exceso de alcohol, y por lo tanto el alcohol se va a adicionar no una vez, sino que dos veces. Vamos para allá. Movamos entonces esto a la derecha, el producto formado a continuación, esto sigue a través de la catálisis ácida del medio ocurriendo. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Bueno, este alcohol residual que queda acá va a desaparecer, y en lugar de ese alcohol, en lugar de ese OH, va a ingresar el equivalente extra del alcohol que estamos empleando. Por lo tanto, si dibujamos ahora, tendríamos que la estructura final sería OR y otro OR, el cual ya estaba. Tenemos ahora entonces un CETAL. Ya no es EMI, ya no hay dos mitades diferentes, sino que ahora hay dos mitades, por así decirlo, iguales, por eso le borramos el EMI, se llama simplemente CETAL. Entonces el prefijo EMI lo ocupamos cuando los dos grupos son diferentes. Cuando no hay prefijo EMI, CETAL a secas, significa que hemos adicionado dos equivalentes del alcohol. Una observación, nótese que acá en el EMI, CETAL, el carbono generado tiene estereoquímica, es un carbono tetraédrico con cuatro sustituyentes diferentes, y se obtiene en forma de mezcla racémica. La adición del alcohol no es estereoselectiva, sino que se forma la mezcla de los productos. Bueno, vamos al mecanismo para terminar de entender este proceso. Siempre el mecanismo es la demostración de lo que se va a formar, y es la racionalización de cómo esto puede llegar a ocurrir. El mecanismo, ya lo dijimos, requiere del uso de un ácido como catalizador. Por lo tanto, vamos a invertir un protón catalítico de cualquier ácido, por ejemplo, una gota de ácido sulfúrico, y ese se va a recuperar al final del proceso. La otra observación es que si estamos en un medio ácido, no hay base, no hay hidróxido en el medio. Entonces, si es que llegamos a necesitar una base, el agua pueda actuar como base, por así decirlo. Por lo tanto, en una primera etapa, nuestro compuesto carbonílico, en cuanto a electrófilo, no es lo suficientemente reactivo aún para reaccionar con el alcohol, y por lo tanto va a ocurrir un equilibrio de protonación. El oxígeno carbonílico puede protonarse. El equilibrio, sin duda alguna, va a estar desplazado hacia el reactante. Dado que ese oxígeno no es una base per se, entonces se protona el oxígeno. Generamos de esa manera un electrófilo activado. ¿En qué sentido está activado? En el sentido que tenemos una resonancia, el par electrónico pi migra sobre el oxígeno, dejando un carbono sp2 con carga positiva, o sea, un carbono fuertemente electrofílico. Es ahí entonces la explicación por qué la protonación cataliza el proceso, porque la protonación nos genera un centro electrofílico fuerte en el carbono. Este carbono ahora puede ser atacado, en el siguiente paso, por el alcohol que estamos adicionando. Entonces vamos a ir secuencialmente, primero el ataque de un equivalente del alcohol. Por lo tanto, a continuación, viene el alcohol. ¿Cuál alcohol? Bueno, le habíamos puesto R de manera genérica, entonces R o H. Y bueno, el ataque independiente de donde lo mostremos, lo que ocurre es que el oxígeno ataca al carbono electrodeficiente. Podemos mostrar el ataque en esta forma resonante, que es la menos contribuyente, o bien podemos atacar a la primera forma mesomérica, el oxígeno ataca, y el par electrónico pi del doble enlace migra sobre el oxígeno. En cualquiera de las dos que hagamos el ataque, está bien. Generamos entonces un intermediario, que ya se parece bastante, al hemiacetal, solamente que está protonado. Entonces OHR tiene carga positiva en el oxígeno. Y habíamos dicho que el protón catalítico se va a tener que recuperar. Ese protón fue aportado en un comienzo por el ácido, y ahora tiene que ser devuelto al medio. Entonces el OR positivo puede entregar el protón a una base, pero no hay base en el medio. Bien, entonces vamos a mover un poco la imagen. Ahí, para mostrar ahora que la molécula de agua del medio puede actuar como base tomando un protón. Toma un protón y se forma de esa manera el hemiacetal. Nótese que esto siempre lo estamos mostrando como un proceso de equilibrio. De hecho los hemiacetales, los hemiacetales, los acetales y los cetales son inestables en medio ácido. El proceso es reversible. ¿Dónde son estables? En medio alcalino, en medio básico. En este caso se está formando entonces un hidronio, simplemente decir que estamos devolviendo el protón al medio. Hasta ahí es el mecanismo para la adición de un equivalente de alcohol. ¿Qué pasa si tenemos un exceso de alcohol en el medio? O sea, por lo menos dos equivalentes de alcohol. El proceso no se detiene ahí, sino que continúa. Por lo tanto, vamos a rotular hasta acá. Llegamos a la formación del hemiacetal. A partir de este punto vamos a ver el mecanismo para la formación del cetal. Insisto, habiendo un exceso de alcohol, dos equivalentes de alcohol en el medio. ¿Cómo es el proceso? Habiendo ácido en el medio, otro equilibrio posible de protonación sería que el hidroxilo del hemiacetal pueda protonarse. Por lo tanto, el hidroxilo puede tomar un protón. Ese oxígeno tiene dos pares electrónicos libres. Se puede protonar. Y bueno, aquí, ¿no es cierto? Surgen preguntas como, bueno, ¿y no se puede re-protonar el otro oxígeno? Ciertamente, pero ese equilibrio no nos va a llevar a la formación de un producto. Dentro de los equilibrios posibles, el equilibrio que va a llevar a la formación de un nuevo producto es aquel donde el hidroxilo capta un protón y se forma una molécula de agua intramolecular. Este oxígeno, entonces, tiene carga positiva. Hemos formado un buen grupo abandonante dentro de la estructura, una molécula de agua. A continuación, este intermediario tetraédrico protonado va a colapsar, o sea, va a liberar la molécula de agua en cuestión gracias a que el oxígeno de tipo éter puede mover un par electrónico para formar un enlace doble. Entonces, lo que ocurre es que este par electrónico forma acá un enlace doble y se libera una molécula de agua, lo cual es una salida favorable. Esto nos va a dejar con una estructura bien particular que corresponde a una especie de carbonilo, pero un carbonilo positivo, porque está alquilado en el oxígeno con el R de el alcohol cualquiera que le estemos añadiendo. Entonces, nuevamente, estamos ante la presencia de un electrófilo activado. Nuevamente, podemos darnos cuentas acá de que hay resonancia posible de que tenemos el carbono carbonílico con carga positiva. O sea, tenemos el electrófilo activado y puede ocurrir un segundo ataque nucleofílico. O, R, y ahora la carga positiva aquí en el carbono. Entonces, ahí podemos ver que tenemos una carga positiva en el carbono. Puede ocurrir ahora el segundo ataque nucleofílico de un segundo equivalente de alcohol. Del mismo alcohol que tenemos en el medio. Ahora, si nosotros inicialmente adicionamos un equivalente del alcohol, se forma el hemicetal y luego podríamos agregar un equivalente de otro alcohol y tenemos la adición del otro alcohol. Entonces, no va a quedar simétrico el cetal respectivo. Pero bueno, entonces a partir de este punto podemos hacer la reacción entonces con el otro equivalente OHR. Se produce entonces el ataque nucleofílico y recordar que dado que estos carbonos son trigonal plano el ataque nucleofílico puede ocurrir por cualquiera de las dos caras del plano trigonal ya sea por la cara de abajo o por la cara de arriba. En otras palabras el carbono electrofílico es proquiral. Tiene tres sustituyentes distintos un isopropil un metil un O-alkil y eso va a dar origen ahora a un carbono ¿no es cierto? Que bueno si estos CR fueran distintos generaríamos el producto como mezcla racémica pero dado que son iguales ahora vamos a tener simplemente el compuesto simétrico. entonces se adiciona tenemos O-R que ya estaba en la estructura y tenemos O-R-H más hasta ahí entonces ya se parece bastante solo que está protonado y ¿quién va a entrar en juego ahora? Mucho cuidado estamos en medio ácido no hay base la única molécula que ahora puede ingresar y actuar como base es el agua disponible en el medio el agua del ácido catalítico entonces una molécula de agua puede venir y recuperar el protón catalítico entonces se forma un hidrón de esa manera hemos generado el producto de tipo cetal cetal simétrico porque tenemos dos grupos O-R en este mecanismo por lo tanto a partir del segundo electrofilo activado ingresa nuevamente un segundo equivalente de alcohol para dar origen al cetal a partir del segundo extremo en este mecanismo sobre el el lo es lo y el 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 el